Sí queda que viajamos en el día, viajamos bien temprano y bueno, sí que es verdad que el partido era a las 7 de la tarde, pero bueno, llegamos allí justo para comer, apenas pudimos descansar del todo para el partido, pero bueno, aún así fuimos con todo lo que pudimos, fue un partido bastante complicado, sabíamos que tienen jugadores de alturas de primera división, como en el caso de Adri, el capitán, sabíamos que íbamos a un partido difícil de play-off, ellos vienen a hacer las cosas bien durante estas jornadas pasadas y bueno, sabíamos que nosotros era importante el puntuar para seguir los puestos de play-off y bueno, y para que el equipo, después de este parón que viene ahora, para seguir con buenas sensaciones. Era importante, ¿no?, puntuar sobre todo fuera de casa, volvernos un equipo fuerte, ¿no?, como este año está demostrando Peñico, ¿no?, un equipo que está sentado, queremos demostrar, ¿no?, que es importante ganar fuera de casa, ya que en casa, como tú bien has dicho, que son un equipo muy fuerte, que muy pocos puntos se nos han ido en casa, pero no estamos compitiendo lo máximo para llevarnos los tres puntos fuera de casa. Para mí no cambia nada, ¿no?, porque sí que es verdad que sigo siendo el mismo, sí que es verdad que a lo mejor intento inculcar a la gente de afuera, ¿no?, el sentimiento que tengo aquí, sobre todo con el equipo de mi ciudad, el amor que le tengo y bueno, inculcar siempre todos los días los entrenamientos, el tema de que hay que competir, que hay que venir todos los sábados, que hay que ganar por la afición y bueno, este año pues hay que jugar play-off sí o sí. Ahora me encuentro en mi mejor etapa futbolística a nivel de madurez, ¿no?, sí que es verdad que estoy, esa importancia en el juego de la segunda división aquí con el Ceutí me ha ayudado también a mejorar mucho a mí en lo técnico-táctico y creo que, sí, como tú bien dices, igual más adelante ya, creo que ya sería bastante complicado, entonces pues bueno, intentaría valorar de aquí al año que viene, igual si podría irme bien, si no, pues bueno, intentaría que a ver con el Ceutí, pero lo que te he dicho, ahora mismo mi objetivo es que el Ceutí entre en play-off, que subamos primera división y darlo todo por ellos.